un nuevo paciente de 11 años de edad procedente de las casitas que encontró un mortero en la calle en la vía de San Francisco y este lo agarró, lo tomó y el mortero le reventó en su mano derecha lo que causó pues la amputación de varios de sus deditos este niño de tan solo 11 años de edad un menor de edad quemado se registra a uno más por favor cuide sus hijos en esta temporada préstele mucha atención y si le gusta reventar pólvora hágalo usted como adulto pero no los exponga a ellos así es compañera Carolina Lanza en este momento nos vamos con internacionales a cargo de nuestro compañero